Las personas siempre renegan sobre los precios, porque uno tiene que aumentar el precio, porque si no, no nos salga a nosotros. De acuerdo a expertos, una de las razones principales por la que varios productos ahora cuestan más son los altos precios de la gasolina. La gasolina es el factor detonante, los combustibles son el primer dominó. Tenemos un incremento en el precio de la gasolina de un 80%. Tenemos también que los precios de los alimentos se han incrementado más de 25-30% y de ahí en adelante todo lo demás también se ha implementado. La situación económica actual puede ser para varias familias un escenario bastante desalentador, en donde se puede aplicar la frase hay que apretarse el cinturón y buscar alternativas para que el dinero rinda un poco más. Es quizás la única opción, los bancos de comida, utilizar solamente, utilizar cupones para aquellos que lo hagan, utilizar todas las especiales que los supermercados están ofreciendo. Es algo que te tienes que realmente limitar para poder estirar tu dólar lo más posible. Por su parte, pequeños negocios como el de Esteban, quienes además de estar sufriendo por los costos de la gasolina y de la inflación, han visto también como su clientela ha disminuido. Y aunque esto le preocupa, aún tiene la esperanza de que las cosas se estabilicen muy pronto. No queda otra porque pues tenemos que, aunque las ganancias son menos, pero pues ya pensaba para los gastos, ¿verdad? Entonces, este, no queda otra más que trabajar.